La sensación que nos queda muchas veces a nosotros, y aquí no voy a entrar en materias culturales, porque como en la primera conversación que tuvimos oportunidad de compartir, tú ya fuiste nombrado como integrante de la familia Chile al Mundo, pero ya no solo por eso, sino porque además eres padre de tres niñas chilenas y tienes tu esposa chilena. Entonces, sí que culturalmente podríamos entender que a los chilenos nos cuesta más asumir para que esa responsabilidad también tenga el sentido de la solidaridad. Es algo que yo recuerdo que lo hablamos en su momento, y nos da la sensación de que por las decisiones que ha ido tomando la gente, no se lo tomaron en serio. Yo creo que, claro, estamos hablando de medidas que son duras. Estamos hablando de medidas, confinar a un grupo grande de personas significa personas que dejan su trabajo, que tienen que quedar encerradas en su casa. Entonces, también hay que entender que son medidas difíciles de tomar. Hay que entender que para un gobierno que tiene también responsabilidad económica es difícil también tomar estas medidas, porque luego tiene implicaciones muy graves. Pero yo insisto, precisamente Chile ha tenido la ventaja de ver lo que está pasando en otros países con un tiempo bastante razonable. Estamos hablando casi de un mes de demora. Entonces, yo pienso que ahí sí que ha habido la oportunidad de a lo mejor hacer un confinamiento un poquito más serio, más riguroso. Yo, por ejemplo, ya entro en detalles un poquito más del día a día, pero que a mí me comentan. Yo, según tengo la información que recibo, en Chile se han estado celebrando unas ferias que son como alimentarias, donde se venden productos hortofrutícolas, donde ha habido una masificación que no era la razonable en el momento en el que nos encontramos, donde seguramente habrá habido una tasa de transmisión del virus de unas personas a otras muy elevada. Como en ese momento, cuando no se veía, pues uno se ha confiado y luego lo que está pasando ahora es que esa tasa de transmisión se ha disparado y ahora estamos viendo un poquito las consecuencias. Si hubiéramos hecho el confinamiento antes, podríamos haber, no haber resuelto el problema, pero sí haber hecho que el problema no desbordase a lo que pudiera suceder en Chile. El parlante de Santiago, que es que la red asistencial se vea desbordada. Eso va a generar mucho estrés para los profesionales, va a generar mucho estrés para los pacientes cuando acudan a los hospitales sanitarios y va a generar mucho estrés para la familia. Correcto. Se va a llegar a situaciones que hemos vivido aquí en España, en las cuales una persona afectada y que está realmente enferma se tiene que alejar de su familia y en algunos casos, por desgracia, fallecen lejos del seno familiar, que eso es algo muy doloroso. Podemos entender que las decisiones, desde el punto de vista político, tienen que tomar en consideración varias aristas y en este caso creo que las decisiones han ido de la mano de aquellas personas que no podían suspender, a través de la cuarentena total, suspender sus actividades, desde el punto de vista económico. Y ahí el gobierno ha tenido que conciliar y ahí uno podría tener más o menos coincidencia con esa apreciación, pero la gran decisión que uno ha visto con cierto desdén es que no se haya confinado a la gente de manera categórica y haber dicho cuarentena total para todo Chile y el Estado tomar ciertas medidas que hayan sido ayudar a aquellos ciudadanos que merecían la asistencia para que esto no dure tres meses, sino que dure un mes. Es un tema complejo las decisiones que tenga que tomar un gobierno para lograr esa complicidad entre ciudadanos confinados y aquellos que necesitan de la propia sobrevivencia diaria, porque hay un alto porcentaje de ciudadanía chilena que necesita trabajar día a día para poder subsistir. Como vemos que se conecta, se van conectando mucha gente, me gustaría dar la bienvenida también a Magdalena Torre que se acaba de conectar. Yo no sé si se conecta desde Chile o aquí en España o en algún país aledaño. La Porte, Vanessa, que dice que es una pena y es súper fuerte lo que está pasando en Chile, dice aquí en Francia, nuestra compañera que se acaba de conectar dice que es de Francia la cuarentena obligatoria, a ver si alcanzo a leer bien. No es cuarentena obligatoria, pero hay que hacer cuidado, dice, la realidad que está viviendo ahí en Francia. Bueno, si le damos posibilidad a la gente también que nos pueda hacer alguna pregunta, más allá de las que uno pueda tener. Daniel, no sé si tú estás dispuesto a escuchar alguna pregunta de la gente que se conecta. ¿Quién dice que se acaba de conectar? Invitamos a todos aquellos que forman parte de esta conversación. Hemos conseguido la venia de nuestro querido amigo Daniel. ¿Tú crees que una sociedad como la chilena y la sociedad española van a tener comportamientos para salir similares conociendo ambas sociedades? Yo creo que España y Chile son dos países que tienen muchas cosas en común, desde el punto de vista humano, por así decirlo, salvando algunas diferencias. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de estructuras socioeconómicas son dos países muy distintos. España es un país más parecido a lo que es la estructura europea en el sentido de que hay un mayor desarrollo de todo lo que es... Por ejemplo, el servicio sanitario público está mucho más desarrollado, sin embargo, Chile es un país más parecido a lo que es Estados Unidos. Entonces, Chile tiene un mayor liberalismo a nivel económico que también tiene unas grandes ventajas. Entonces, claro, ahí estamos un poquito tratando... En cada uno de los países se van valorando los dos pesos, por un lado la parte económica y por otro lado la parte sanitaria. Yo creo que en Europa la parte sanitaria está un poquito más cuidada y, sin embargo, en Estados Unidos y en Chile, lo que es la red asistencial... Yo creo que tiene más peso la parte privada y hay un porcentaje de población que, si no tiene acceso a la red asistencial, está desprotegida. Eso en España o en Europa en general pasa menos. Correcto. Entonces, claro, ahora estamos en la parte sanitaria. Yo sí que veo que en Chile puede haber muchas personas que se pueden ver, sobre todo si existe una saturación de los servicios que ya de por sí son limitados, va a haber un porcentaje mayor de población que va a quedar sin protección. Y eso es lo que yo considero que en ese momento es el punto esencial a tener en cuenta. Si bien es cierto tu acento español, para alguien que no te conoce diría, bueno, ¿y por qué este hombre habla con tanta propiedad de Chile? Porque ya lo hemos dicho en otros momentos, la vinculación viene por tu familia, por tu mujer chilena y tus hijas chilenas. Mira, aquí nos llega una pregunta, a ver si vamos a hacernos eco de lo que estábamos planteando y la gente sí que ha entendido. Y hay una persona de Francia, me parece que es, y nos pregunta, a ver, dice doctor, a ver si dice, ¿qué nos puede decir de la enfermedad de Kawasaki? En principio, yo como médico no puedo especular. La enfermedad de Kawasaki es un síndrome que es ya conocido y ahora mismo todavía no está suficientemente estudiado la posible relación que tuviera con el coronavirus. Entonces, yo en principio prefiero no hacer comentarios a ese respecto porque todavía no existe información suficientemente consolidada como para dar una información que no sea meramente especulativa. Yo como médico no puedo permitirme especular en este tipo de temas. Por supuesto, claro. Lo que rogaría es que las preguntas estuvieran enfocadas más bien a que la experiencia que tú has tenido en estos últimos meses en España puedan ser también replicadas en favor de nuestra ciudadanía chilena. Yo creo que en esa línea es lo que nosotros estamos conversando. Porque yo entiendo que, desde el punto de vista del encierro que llevamos por más de dos meses de acá en España, ya empezamos a flaquear desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo visualizas tú eso? Porque tú has vivido un periodo de mucha presión también desde el punto de vista laboral. Como hay mucha incertidumbre con respecto a las posibles consecuencias y particularmente también en los niños, en qué medida el coronavirus les puede afectar, es muy, muy importante el que seamos muy rigurosos a la hora de asumir las medidas, en este caso el confinamiento, para evitar que tengamos aún más sorpresas de las que ya estamos teniendo. Eso, digamos, para dejar un poco cerrado ese tema. Sí. Y luego, con el tema de la psiquiatría, yo diría, creo que hay dos aspectos. Por un lado, cómo afecta a los pacientes psiquiátricos el confinamiento, estas medidas. Y por otro lado, cómo afecta a la población general, desde el punto de vista psicológico, el confinamiento. Creo que son dos temas distintos. Yo puedo decir que la gestión de pacientes psiquiátricos en confinamiento es compleja. Porque si bien ya es difícil, a lo mejor, conseguir que el confinamiento se haga bien y que las medidas, por ejemplo, ponerse la mascarilla, lavasse las manos, etc., en la población general se consiga, pues en pacientes psiquiátricos que a veces tienen menos recursos desde el punto de vista conductual para asumir cargas o para asumir responsabilidades, pues a veces es más difícil, por ejemplo, conseguir que determinados pacientes puedan usar la mascarilla cuando corresponde o puedan estar tranquilos o puedan soportar con suficiente rigor el estar encerrados u otras cargas que les puede suponer el confinamiento y las medidas que estamos asumiendo el resto de la población.